El boom turístico a Cuba se desinfla, Spirit Airlines se une a Silver Airways y Frontier y cancela sus viajes a la isla comunista. El portavoz de la aerolínea explica a Televisión Martí las causas de la suspensión, Luis Guardia, amplía. Comenzamos a ofrecer servicio diario a La Habana el primero de diciembre. Después de meses de estudiar el mercado, decidimos finalizar el servicio diario. Los últimos vuelos se realizarán este 31 de mayo. A poco más de cuatro meses de haber iniciado sus operaciones a Cuba, Spirit Airlines ha anunciado que hará su último vuelo el próximo 31 de mayo. En marzo pasado, dos aerolíneas de bajo coste, Silver Airways y Frontier, anunciaron una medida similar argumentando la saturación en la oferta. Yo creo que pusieron mucho vuelo en línea para la demanda que en realidad hay. Y también otro punto muy importante es que los puntos de salida de los Estados Unidos son muy, muy limitados también. El Departamento del Tesoro autorizó el pasado año a ocho líneas aéreas estadounidenses a realizar vuelos comerciales a Cuba desde 10 aeropuertos de Estados Unidos. Pero la realidad superó la fantasía. Teníamos grandes esperanzas en este mercado, queríamos volar a La Habana, sabíamos que quizás no existiera tanta demanda como pensaban otras aerolíneas. Por esa razón, pedimos dos vuelos diarios. 110 vuelos regulares diarios a La Habana y a otros nueve destinos fueron previstos en el memorándum de entendimiento entre Cuba y Estados Unidos. Pero el boom turístico, según los analistas, se desinfló muy rápido. Intentamos que esto funcionara, trabajamos duro, pero el costo de operación de dichos vuelos no cumple con la demanda. Aún cuando Cuba cuenta con los elementos históricos y culturales que busca el turista estadounidense, la infraestructura y la calidad del servicio no están a la par de las expectativas de este. Luis Guardia, Martín Noticias.